Oye, lo que se hace con sentimiento no pasa de moda Yo le pido a tu madre que te me cuide Porque eres mi princesa y porque te amo La amaba a ella, quería tener una niña, la tuve con ella Yo le pido a tu madre que te me cuide Porque eres mi princesa y porque te amo La amaba a ella, quería tener una niña, la tuve con ella Yo le pido a tu madre que te me cuide Porque eres mi princesa y porque te amo La amaba a ella, quería tener una niña, la tuve con ella Yo le pido a tu madre que te me cuide Porque eres mi princesa y porque te amo La amaba a ella Quería tener una niña, la tuve con ella You lazy eres mi vida y siempre pienso en ti Porque tú eres lo mejor que Dios me ha dado a mí Porque tú eres mi energía para yo sobrevivir día a día Nunca me arrepiento de haberte conocido Lo mejor que Dios me ha dado, lo mejor que yo he vivido Mi niña bonita, de seguro que te quiero Eres mi corazón y sin ti mami me muero Hay mucho en la calle que me quieren matar Pero no quiero que lloren, lo que quiero es progresar Para darle la comida a mi hija, a su mamá Pero no te voy a mentir, una cuenta pa' mi vieja No la quiero hacer sufrir, vieja que ha pasado mucha Con el loco que está aquí Un día ella me dijo que me amaba, me quería Hijo cambia por tu hija lo que te quede en la vida Niño mío si no cambia puedes tú perder tu vida Yo le pido a tu madre que te me cuide Porque eres mi princesa Porque te amo, la amaba ella Quería tener una niña, la tuve con ella Tú viste que el tiempo vuela, una bendición le espera Mi negra viene una nena y dile que papi la anhela Y que siento que llena un vacío que nadie llena Quiero celebrar su quince y regalo en la noche buena Quiero ser su protector en la tierra hasta que me muera O su ángel si yo voy fallo en la prueba Mientras tanto voy a José a mi manera No le va a hacer falta na', yo to' lo voy a hacer por ella Y por tu ma' y que no abortó razones Tengo pa' ella, ella es mi estrella, mi doncella Aprendí el amor de amor, la mola, mandola a ella Soy capaz de lo incapaz, mi negra, aunque no me crea Y dile siempre lo que te pedí por ella Yo le pido a tu madre que te me cuide Porque eres mi princesa Porque te amo, la amaba a ella Quería tener una niña y la tuve con ella Y que la vida me cambie cuando yo a ti te vea Y darte un abrazo grande, fuerte aunque no lo crea Quiero ver ese momento, aunque después me muera Pero quiero verte en mis manos, mi cosa bella Yo le pido a tu madre que te me cuide Porque eres mi princesa Porque te amo, la amaba a ella Quería tener una niña y la tuve con ella Yo le pido a tu madre que te me cuide Porque eres mi princesa Porque te amo, la amaba a ella Quería tener una niña y la tuve con ella Esto va a parar ser más hermoso que yo tengo en la vida Yulersi, mi vida Yo quiero que cuando tú escuches esta canción Te acuerdas del respeto que tu papá te tiene Que te ama, faraón entenderme El Chapo RD, Riving Tattoo Relly, te amo, mi chapito Ah, Alcaedal, Cotorra Campesina Chapo RD, Riving Tattoo Jeb de Allore Ah, 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 ah Y el invitation Ay, ah, 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 Boom Min audio Tim Gracias por ver el video.